Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Este 2 de agosto, los romeros de Pérez Celedón ya se encuentran en sus casas después de completar el viaje hasta la Negrita de Los Ángeles. Pero quedan historias que vale la pena conocer. Una de ellas, la de Gretel Zúñiga. Ella vive en los Estados Unidos y todos los años viene para colaborar con los romeros en su travesía hasta Cartago. Eso aparte de un milagro que hizo la Virgen en mi hija, en mi bebé, es para mí una sensación tan maravillosa poder venir y colaborar a todos los romeritos que caminan hacia la Virgen. Y es una felicidad para mí, una satisfacción enorme que me da esto de la romería. Doña Gretel compartió con TV Sur Noticias lo que ella describe como un milagro y que tuvo como protagonista a su hija. El milagro que hizo mi Virgencita fue que mi bebé, en el transcurso del embarazo, detectaron problemas en los riñones y también una obstrucción en el intestino. Y pues todos los nueve meses que estuvimos en chequeo y ultrasonidos, la bebé salía con el mismo problema. Mi esposo y yo le pedimos mucho a la Virgencita que nos hiciera el milagro. Y yo le pedí a la Virgencita que si algo había valido todo el tiempo que yo había venido a colaborar, que los tomara en cuenta y que me ayudara a que mi bebé saliera bien. El día antes de que mi bebé naciera, hicieron un ultrasonido y me dijeron que todo seguía igual y que iban a tener un equipo para intervenirla cuando ella naciera. Llegó el día de la cesárea y estaban los médicos ahí, se llevaron la bebé. Y al ratito regresó la doctora, la pediatra y traía una sonrisa en la cara así como rara, así como... Y entonces nosotros, mi esposo y yo nos quedábamos viéndole y me dice, ya van a traer a Valentina. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Valentina no tiene nada. Valentina está perfectamente. Su bebé no tiene absolutamente nada. Y todos los nueve meses, yo digo, esto fue ella. A veces uno duda, pero yo digo, esta fue como la prueba que me dijo, si crees, si estás dudando de mi poder, te estoy dando esto para que tú veas que yo sí hago milagros. Y me hizo el milagro con la bebé. Yo dije, yo sé que es ella, yo sé que fue también mi Dios santo. Y aquí estoy. Y hasta que mi cuerpo no pueda, y hasta que mis manos ya no tengan la fuerza para poder colaborar, seguiré en esta romería. Mi bebé tiene ahorita años y ocho meses. ¿Y no ha tenido problemas? Ningún problema, es una bebé muy feliz, le gusta cantar, le gusta bailar. Es una bebé muy feliz, muy, muy feliz. Testimonios de fe que nos dejó la romería 2022. El 45-2212.